de aquí del interior se quiso meñar solo espérate se me está yendo el carro alcanza mamá me acaba de dar miedo veo una cara hay una cara se ve impresionante ¿nos ve la cara? nuestra seguidora Sara nos envía el siguiente caso nos comenta que en esta camioneta un médico se suicidó y en el deshuesadero comenzaron a ocurrir sucesos extraños vamos a ver lo que sucedió aquí un día lluvioso trabajando se me está yendo el carro córrele córrele alcanza 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 espérate se me fue se me fue se me fue cánzalo ay holy shit estoy solo aquí en el trabajo miren les presento al al Audi el perrón se les voy a mostrar un un poco de adentro la persona se mató ah ahí tiene unos cuantos agujeros arriba ah de adentro pues no tiene nada está todo ya tiene creo tiene como casi 5 años ya van para 5 años que el carro está aquí siempre lo han querido apachurrar por eso tiene esas X si ven esas cruces lo han querido apachurrar pero como tiene muchas cosas buenas todavía tiene los switches el volante los asientos todavía están no les quiero enseñar mucho porque ya me borraron un video ah pues si así está el carrito de aquí del de aquí del interior está ay wey ay wey se quiso meñar solo agárralo 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 espérate espérate joder tu chingada madre pinche susto me sacaste man que pasó aquí raza el carro ya se quiere ir solo ya me voy ya ya son las 6.59 ya casi falta poco para oscurecer y aquí estoy solo y ya me está dando miedo ahí nos vemos ya luego les enseño más de este carrito no pues aquí el terreno no está ni de bajada adiós serene barba nos envía el siguiente caso nos comenta que hace 6 años salir a la casa de su mamá sacó una foto en el espejo del lugar cuando la revisó se dio cuenta de que algo en la parte de atrás la estaba observando vamos a ver lo que registró en la parte de la parte Ana Ramírez nos envía el siguiente caso, nos comenta que un día uno de sus familiares se tomaron una foto en la casa de su abuelita, cuando la revisaron se dieron cuenta que apareció una persona que no era de ese lugar y que era bastante escalofriante, este es el documento. Gracias por ver el video. 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 En un cenote de Yucatán una familia capta algo simplemente aterrador en una de esas cuevas, este es el documento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se olviden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.